Música Vamos a hablar con un querido vecino, amigo, licenciado Está con nosotros Edgardo Trigo para hablar de música Y de una actividad muy interesante que vamos a tener en Rocha Clase abierta con cierre musical, la batería en el candombe José Pepe Martínez presentando un libro que se llama Método del candombe para la batería Edgardo, querido amigo, bienvenido ¿Recién llegado a Colombia o ya hace algunos días girando por el pueblo, querido amigo? Buen día Buen día Johnny, bueno, gracias por el espacio Y un saludo también a la audiencia que veo que están bastante enganchados Están activos hoy, se nota Muy activos, es cierto Sí, he llegado hace unos días, hace una semanita ¿Qué fuiste a hacer a Colombia para el que no lo sabe? Bueno, particularmente este año, fue el tercer año En mi viaje hacia la zona del Caribe Escapando del frío, como digo Para este año me convocaron del mismo festival Que vengo participando por tercer año Bueno, me declararon músico de planta En esta edición, o sea, quiere decir que soy músico fijo Para todas las ediciones subsidientes Y a su vez, particularmente, ha sido este año que me convocaron Para un ensamble de percusión, digamos, contemporáneo, académico Que abarca distintos géneros de la percusión Con maestros, referentes y maestras De distintos países, particularmente de Centroamérica De Costa Rica, México, Colombia, Estados Unidos Venezuela Y bueno, por representante de Uruguay Miembro fundador estoy yo Es un octeto internacional de percusión Que empieza a funcionar este año Y bueno, el debut fue en el marco de este festival Y está, ahí estuve una semana De trabajo intenso Y después de ahí Articulado con la Embajada de Consulado Que fueron los patrocinadores de mi gira este año Embajada de Consulado Uruguayo en Colombia Se articuló una actividad Donde dicen Dicité masterclases Sobre ritmicas típicas del Uruguay Obviamente En la Universidad Nacional de Bogotá, de Colombia La Universidad Pública Para la Cátedra de Percusión Del Conservatorio de Música Y como cierre Realicé un concierto solista Y en conjunto con los estudiantes De la Cátedra de Percusión O sea que fue una experiencia inolvidable para ti Y además que te abre las puertas Para seguir dentro de la carrera Que elegiste como profesional De vincularte Y de abrir otras puertas también Para Rocha, si se quiere, ¿no? Sí, es que se vienen abriendo muchas puertas Cada año que voy viajando hacia esa zona Siempre se abren una o dos puertas Y el primer año era una puerta sola Fue un contacto solo Y ahora ya son cuatro universidades Distintas De distintos departamentos dentro de Colombia Distintas cátedras Y a la vez con este ensamble de percusión Que se, bueno, formó este año Ya son contactos con distintos países también Como mencioné, ¿no? Entonces, bueno, sí Se están abriendo muchas puertas Y también visualizando Y viviendo de cerca Algunos proyectos de gran impacto Que están sucediendo Sobre la zona del departamento del Atlántico Donde, bueno, uno viene ahí Atando ideas Y vanando Y también como que cerrando Algunas ideas que yo traigo Desde hace un tiempo Entonces, bueno Se podrían llegar a A futuro cercano En nuestra región acá A formar Algunos proyectos de impacto En los cuales vengo Primeramente estudiando Y trabajando Y haciendo un estudio de campo Este, pero como dices tú ¿No? Estos viajes son de intercambio De ida y vuelta Ya tuvimos un ida y vuelta El año pasado Con el Festival Internacional De Percusión Y eso fue Un hecho muy lindo Este año No hay Festival Internacional Pero para el año que viene Ya estoy en gestiones Para empezar a mover eso Colombia, que bueno Musicalmente hablando Es una de las mecas Que tenemos en Latinoamérica Uno habla de Colombia Y hay tantos artistas De repente populares Y comerciales de allí Pero también Hay mucha gente Trabajando en la docencia En la educación Es muy importante Todo lo que está sucediendo En Colombia Y eso también Sirve para Ir trayendo un poquito Esa tierra a Uruguay Sí Particularmente ahí Lo que a mí me ha llamado Poderosamente la atención Por lo menos en el ámbito Que me manejo En el área de la percusión Y universidades Academias Es el muy buen manejo Que tienen En gran cantidad Estudiantes O egresados O ya profesionales El manejo de las dos áreas El área académica Y el área popular Y en el área Lo que es popular Después también El rescate De la música folclórica De ellos Y a través de las instituciones El fuerte trabajo De metodología De la investigación Que se usa Que se aplica Metodología Investigación En el campo Trabajo de campo Me refiero Al trabajo in situ A rescatar La música folclórica Porque es muy variada En el caso de Colombia Entonces Hay mucho trabajo Trabajo de investigación Claro No es solo lo comercial Que vemos No es solamente Shakira Carlos Vive Maluma Acá aparte En Colombia Se conoce La cumbia colombiana Claro Tienen Es infinita La cantidad De folclores Y distintos ritmos Y cantos Que tienen Según las regiones Claro Me imagino Que es mucho más rico De lo comercial Que de repente Nos llega Por supuesto No es cumbia y vallenato Eso y más Claro Por eso digo Y bueno Meterse ahí Naufragar En esas aguas musicales Me imagino Que se aprende mucho Claro Porque me ha tocado En el concierto Con percusionía Llegué Al otro día Sí A primera vista Prácticamente Uno de los integrantes Que es colombiano Dijo Vamos a agregar Otra música más Y ahí me tocó Tocar una música Típica de ellos Una música escrita Y todo Típica colombiana Y bueno Fue muy productivo Ese trabajo Y llevar algo De lo nuestro Y allá también Ese es el trabajo Que vengo haciendo Es un trabajo De investigación Donde estoy Fusionando La música folclórica Y popular Si se quiere Uruguaya En el caso Muro y Candombe Fusionándola Con el género académico Y ahí se me refiero A utilizar Instrumentación De género sinfónico Académico Para interpretar Músicas populares Nuestras Vengo trabajando En eso En conjunto También con algunos Compositores Como es el caso De Aníbal González Que escribió Un estreno Para hacer el año pasado Acá en Rocha Y percusionía Ahora el interpretador En Colombia Este año Que es un candombe Pero para formato De ensamble De percusión Bueno y hablando De lo que va a pasar En Rocha Porque tu actividad Sigue como docente Y además Estás coordinando Un evento muy importante Que tiene que ver Con un rochense Un hijo de Rocha Que si bien Hace muchos años Está en Montevideo Me decías Que hacía tiempo Lo estabas trabajando Para que pudiera Particularmente Hoy por hoy Cuando llegaba tarde Cuando llegaba tarde Meses siguientes En el año No me quiero equivocar Creo que fue en 2022 O a comienzo de 2023 No me acuerdo Cuando bueno José Pepe Martínez Lanza su libro Su edición Sobre bueno Método de candombe Aplicado a la batería Entonces bueno Desde ese comienzo Todavía no ha hecho Una presentación oficial Al público Entonces hablando con él Porque tenemos una amistad Hace muchos años Digo estaría bueno Hacer algo en el conservatorio Dale Empezamos a modelar A armar la idea Bueno La idea ya está Pronta Estamos justamente Difundiendo esa actividad Que me parece Muy interesante Que intérpretes Colegas También Vuelquen su tiempo A lo que es el área De la investigación Que como digo Hay siempre que dejar Un legado Y colaborar Con el presente Y las futuras generaciones En este caso Rescatando lo que es El género candombe A través de Su excelente trabajo De investigación Y aplicándolo A la batería Llevando las voces De esos tambores A la batería Entonces bueno Vamos a estar Presentando el libro El jueves 15 De agosto Ahora La semana que viene En la biblioteca Del Centro Cultural Del María Ereda Marquis Ahí en el conservatorio En Rocha Se va a presentar el libro Y como cierre Vamos a estar Interpretando Algunos temas Obviamente Típicos Del género De candombe En formato banda Donde va a estar Santiago Pata Miraglia En el piano Marcos Muniz En el bajo Va a haber una cuerda De tambores Acompañando también Integrada por Germán Agiraldi Nino Di Negri Y Pilado Di Negri Y bueno Y voy a estar yo Con el vibráfono Obviamente Y justamente Estoy en la parte De coordinación De ensayos Y armando Los temas Y bueno Gestionando esa parte También aparte De la logística Y difusión Y todo lo otro Así que bueno Estamos en esa Recta final De esta semana Es la actividad Con entrada libre Pero se sugiere Una colaboración De 150 pesos Muy económico Para que yo Como digo Si en el momento Quien quiere Quien pueda Y quien no pueda Como digo No pasa nada Porque es una actividad Como dice ahí Es libre Es gratuita Pero es una forma También de solventar Algunos gastos Que hay de traslados Y como tu actividad Que se lleva Que bueno Hay que solventar gastos Y va dirigida A todos aquellos Que quieran acercarse Y conocer un poco más O a gente un poco más preparada Digardo Bueno no A todos los niveles A gente que le gusta El candombe Que por ejemplo Participa en comparsas Se está difundiendo Las comparsas Eso Porque él Ha trabajado mucho En lo que es ese mundo Pero también Bueno estudiantes Hoy por hoy Tengo casi 35 estudiantes En el conservatorio O sea que Muchos van a estar ahí No solamente bateristas Sino percusionistas Bueno Y público en general Que le gusta el candombe Porque va a tener Un cierre musical Entonces Está bueno que acompañen Me parece Claro Es una especie De lo que se conoce Como masterclass Digamos Es una clase magistral Sí Yo le digo clase magistral Con cierre musical Así que bueno El que se quiera arrimar Lo va a poder hacer Reiteramos que esto es El jueves 15 de agosto En la biblioteca El centro cultural María Elia Marquiso De la ciudad de Rocha ¿Hay algún teléfono de contacto Para alguien que quiera coordinar O conocer algo más de información Edgardo O alguna cuenta En redes sociales Y demás Bueno está la cuenta Bueno está la cuenta de Facebook Y del conservatorio O está la cuenta mía De Instagram Te buscan ahí Edgardo Trigo Edgardo Trigo Percusión Y ahí Se está publicando la información Constant Pero es ahí La invitación 18 de julio Esquina 19 de abril Para quien no conoce mucho Las calles de Rocha Es verdad Es ahí A tres cuadras de la plaza Muy céntrico Está cerca Está accesible Está accesible Gracias por estar con nosotros Una vez más Edgardo Y les deseo mucha suerte Y a seguir generando Estos vínculos Con el exterior Con Colombia En este caso Pero además Abriendo puertas para Rocha Porque lo hablábamos contigo Fuera del aire Nosotros con Edgardo Somos de la misma generación Estudiamos juntos Salíamos de Barrio Parque Muchas veces en la mañana Soñando cada uno En su actividad Él con la percusión Yo con el periodismo Y hablamos de que Si se pueden lograr cosas De que si se puede avanzar De que hay que abrir Un poco la cabeza Traer nuevas culturas Acercarnos Fusionarnos Con otros lugares Y es un poco Lo que tú estás haciendo Ya hace un largo tiempo Así que Bienvenida a las buenas cosas Para Rocha Bueno Johnny Muchas gracias Y bueno Tal cual como dicen Dicen que hay poco Pero yo considero Que hay mucho por hacer Y ese es el trabajo Nuestro De nuestra generación De hacer por nosotros Pero también Por los que vienen después Entonces en eso estamos Así que bueno Muchas gracias por el espacio Gracias Edgardo Esta entrevista La pueden volver a escuchar En nuestro canal de Youtube Ya regresamos ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!